A las 9 y 30 Sí señor, a las 9 de la mañana, 30 minutos, la entrevista del momento y esta vez hablando un poco también de tecnología y a propósito de lo que nos mencionaba nuestro compañero Eduardo pues porque Fotolia, el banco de imágenes líder en Europa, lanza una nueva aplicación móvil se llama Fotolia Instant que permite a los usuarios de iPhone enviar y vender sus imágenes a través de su smartphone a propósito del lanzamiento del nuevo iPhone que se realizó la semana anterior y que ya según diferentes fuentes oficiales está agotado por lo menos en Colombia Hablemos un poco de esto con Alejandra Salazar, Country Manager en Latinoamérica de Fotolia Alejandra, buenos días Hola, muy buenos días, gracias por la llamada y por invitarme Claro que sí, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y hablemos entonces de esta nueva aplicación ¿De qué manera entonces los colombianos, bueno en general los usuarios de esta tecnología se beneficiarán? Sí, mira, de dos maneras Esta aplicación se hizo pensando y tomando en cuenta toda la nueva ola que ahorita se está viendo todas las tendencias de las redes sociales Instagram, todo lo que compartimos mediante Facebook, Twitter, nuestras fotos, etc. Entonces Fotolia siguiendo esta misma tendencia creó esta aplicación para usuarios que si bien no son fotógrafos profesionales están muy interesados en la fotografía y en compartir momentos casuales, momentos muy personales y al mismo tiempo pues beneficiarse ganando dinero de esto, ¿verdad? Y esta aplicación me imagino que la pueden encontrar desde ya mismo en el Play Store de cada dispositivo Así es, por el momento tenemos en iTunes Store totalmente gratuito la aplicación Instant de Fotolia para usuarios de iPhone y estamos trabajando en la aplicación para Android que espero esté muy pronto ya disponible Yo me supongo que a principios del 2014 ya podrán los colombianos bajar esta aplicación Bueno, sabemos también que esta aplicación es completamente adaptada pues a las necesidades móviles no solamente, bueno, del consumo latinoamericano sino en Europa, bueno, incluyendo el marco legal y todo lo que tiene que ver con legislación en materia de nuevas tecnologías Hablemos un poco como de la composición de esta aplicación Sí, claro, mira, en el momento en que el usuario se registra el usuario pues acepta ciertas condiciones y ciertos reglamentos, ¿no? Igual también si toma una fotografía de un paisaje o de ciertas cosas que no requieren de derechos legales pues él mismo cede esos derechos a Fotolia En caso de que le esté tomando la fotografía a una persona o algún individuo aparezca ahí mismo hay un contrato para que esta persona también sea derecho de autor Ahora, cabe mencionar, todas las fotografías son de los usuarios que la suben nunca son propiedad de Fotolia Fotolia solamente es una plataforma para que el usuario suba su contenido Entonces, el mismo usuario siempre va a ser el dueño y el autor de estas imágenes y puede tanto subirlo como bajarlo en el momento que así lo desee ¿Cómo se controla en este caso con Fotolia? ¿Cómo se controla, por ejemplo, fotografías que tengan, bueno, algo de ofensa que sean ofensivas para las personas que participen en la red que tengan, por ejemplo, actos sexuales? ¿Cómo se controla esto? Sí, claro, no, tenemos moderadores hay un equipo especial en Francia de aproximadamente 40 personas dedicados a revisar cada una de las fotografías que se suben En Fotolia se suben alrededor de 30 mil imágenes al día Entonces, por supuesto que los moderadores tienen que revisar no solamente que cumplan con estándares de calidad sino también con todo lo que tiene que ver con contenido que pueda ser ofensivo No aceptamos contenido que tenga, como decías tú cuestiones sexuales, violencia o cosas que sean ilegales Entonces, sí hay un equipo que revisa todas y cada una de las imágenes y se le, bueno, se le notifica al usuario si fue admitida o no fue admitida su fotografía en nuestro banco de imágenes Por estas fotografías que contemplan paisajes, mares, valles, ríos, en fin Todo esto, además de personajes importantes Por ejemplo, no sé, la visita de un artista importante o de un personaje de la literatura importante a Colombia Y una la toma, la manda para Fotolia ¿Qué controles recibe? ¿Cómo se manda? ¿Cómo se maneja todo esto? Sí, todo lo que tenga que ver con marcas o celebridades Tampoco es aceptado por Fotolia Precisamente para guardar todo lo que tiene que ver con sus derechos de copyright y de autor ¿Verdad? Solamente aceptamos, bueno, pues lo que tiene que ver con paisajes y eso Pues no tiene en realidad ahí como que un derecho de autor, por decirlo así O sea, un contrato en el que se están cediendo derechos Artistas, pues precisamente porque es otro mercado diferente Nosotros no aceptamos nada que tenga que ver con celebridades Ni con tampoco cuestiones así como marcas, ¿no? Que a veces aparecen En este caso se elimina todo lo que encuentran uno en Facebook Por ejemplo, que aparecen mucho mercachifles, ¿no es cierto? Vendiendo cosas Así es, así es, exactamente Sí hay un equipo, como mencionaba antes Que modera todo este contenido Para que sea adecuado, ¿no? Y para que le sirva a la gente O sea, de nada le serviría una foto A lo mejor de un artista muy reconocido Pero tomada no tan profesionalmente Cuando hay, estos artistas mismos tienen sus propios shootings fotográficos Que envían a medios Entonces, no es nuestro mercado No es en lo que nos estamos enfocando Instant es más bien una colección alterna A lo que ya tenemos en nuestro banco de imágenes Como sabrás, las imágenes de un banco de imágenes Aunque suene repetitivo Generalmente son muy producidas Ves al actor posando, al modelo sonriendo Muy arreglado Aquí lo que buscamos es tener imágenes personales Imágenes del momento Tomadas, captadas muy casualmente Una pregunta final, Alejandra ¿Cómo se inscribe uno? ¿Cómo se mete uno? ¿Cómo hace parte del grupo, de la red? Bueno, pues en el sitio de internet www.fotolia.com Ahí se puede crear una cuenta Es muy rápido No les toma más de dos minutos Es totalmente gratuito Con esta misma cuenta Uno puede tanto adquirir fotografías Como ser contribuidor y subir fotografías Y ya bajando la aplicación de Instant a su iPhone Y en el futuro al Android Con esa misma cuenta se conectan Y ya pueden subir sus fotografías Pues muy bien Le agradecemos a Alejandra Salazar Country Manager en Latinoamérica de Fotolia Por acompañarnos esta mañana Y entonces recordemos ¿Cómo la encuentran finalmente la aplicación Los usuarios que deciden Pues tenerla en sus dispositivos? Pues mil gracias por la invitación Y un abrazo